Hola, te damos la más cordial bienvenida a otro video lleno de valiosas oportunidades de inversión en Yucatán. Es momento de presentarles, Matea. No solo encontrarás un lugar para vivir, sino un espacio que se adapta a cada faceta de tu vida. Imagina despertar cada día en un entorno de alta plusvalía, rodeado de comodidades que van más allá de lo convencional. Desde espacios diseñados para el ejercicio hasta áreas de diversión para compartir con tus seres queridos, Matea es el escenario perfecto para construir recuerdos inolvidables. La ubicación estratégica cerca de centros educativos, hospitales de alta gama y zonas de recreación te ofrece una vida equilibrada y conveniente. Cada detalle de Matea está pensado para ofrecerte no solo un hogar, sino un refugio donde tus sueños toman forma. Este proyecto te ofrece 74 departamentos cuidadosamente diseñados. La entrega de las Torres 1 y 2 será en octubre de 2025. Marca el comienzo de una nueva era para quienes buscan calidad de vida. La flexibilidad en las formas de pago, con un apartado accesible y un enganche conveniente, demuestra nuestro compromiso de hacer que este sueño sea alcanzable para todos. La arquitectura y el diseño interior, junto con comodidades como la cancha de pádel, gimnasio y salas de cowork, crean un ambiente que estimula la productividad y la creatividad. Además, las opciones de modelos de departamentos ofrecen variedad para que encuentres el espacio que se adapta a tus necesidades y estilo de vida. En Matea, cada rincón cuenta una historia de confort y elegancia. Este no es solo un hogar, es un llamado a vivir la vida al máximo. Bienvenido a Matea, donde cada día es una nueva oportunidad para hacer realidad tus sueños. Gracias por estar aquí, te agradeceré mucho tu poderoso like si te gustó el video, síguenos para estar informado sobre toda la oferta inmobiliaria en todo Yucatán. Te esperamos en nuestro sitio web ruistoinmobiliaria.com. Hasta la próxima. Música Vive Merida, Yucatán, hermosas casas, los mejores de Patamertos, oh yeah. Encantadores terrenos para disfrutar. Vive Yucatán, vive con tu familia. Vive Merida, vive, vive Yucatán. Disfruta de hermosas tiendas. Es el ruido inmobiliaria. Vive Merida, vive, vive Yucatán. Vive, vive Yucatán, vive Merida, Yucatán.